Última oportunidad, Bonsai Cronos solo Sonares, sobre roca, sin roca, cascada, moyogi, me da igual. Podéis comprarlo, lo vais a tener del 10 de febrero al 10 de marzo, Bonsai Cronos Sonares, no toco el precio, el precio va a ser el mismo de hace dos años. Quien quiera hacer una prórroga del que ya tiene contratado la puede hacer perfectamente y quien quiera cambiarse de Ficus o Itoigagua a Sonares, solo tiene que contactar con el servicio de atención al cliente, que del 10 de febrero al 10 de marzo lo vamos a hacer. Por eso se plantan en diagonal y se le dejan siempre hojitas o ramitas, que se van a acabar pudriendo, sí, pero hasta entonces te van a servir de... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kairu en Escuela de Bonsai Online. ¿Por qué hago esto? No sé, se me acaba de ocurrir sobre la marcha, las cosas mías. Pues recientemente he adquirido un nuevo lote, pequeñito, pero lote, y me venía este Ficus. Y este Ficus tiene algo que quería explicar y compartir. Y es que, si os fijáis, esta Ichinoeda, o no sé si Ichinoeda, en realidad la Ichinoeda debería ser esta, que creo que es esta. Oye, está muy bien estructurada, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que tiene poca fuerza lateral y mucha fuerza apical. ¿Veis el lápice aquí? Ah, no. ¿Veis el lápice aquí? Pues el lápice tiene demasiada fuerza y por aquí se está debilitando. Y lo que quería comentar es precisamente eso. Y es algo que, aunque conocía, estoy aprendiendo a marcha forzada con el tema de cultivo en el suelo en bancar es elevado. Mirad, hay una delgadísima línea entre dejar ramas de sacrificio para que el árbol engorde y cagarla porque el árbol coja mucha fuerza y debilita lo de abajo. Hay que jugar siempre con el equilibrio. Entonces, a este árbol lo que le hace falta ya, lo que le hace falta ya, es... Mira, este árbol ha estado cortado por aquí. Su anterior propietario lo cortó por aquí. Tiene el corte clarísimo. Pero este árbol tiene muchísimo vigor. Es una mala bestia. Lo cual me hace muy feliz. Me gustan los árboles con mucho juego. Con mucha fuerza. Siempre te dan mucho juego. Entonces, mira, lo que voy a hacer es frenarle mucho el crecimiento a pical para estimular el desarrollo de las ramas bajas. Esto lo hemos explicado ya con los pinos. Esto es muy claro y muy evidente en los pinos y es uno de los fundamentos del Metsumi de los pinos. Cuando tú haces el Metsumi, Metsumi significa pinzado. El Metsumi es el pinzado de los pinos. No, el Metsumi es lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero en un fiku. Que en japonés se dice Gajumaru. El fiku, no el pinzado. El pinzado es Metsumi. Y luego las fases del Metsumi, pues tiene su nombre, es el Mekaki, el Mekiri, etc. Que por cierto, algún día encontraré por ahí una porfía que tuve con pinche Antonio en Taishoen. Y hoy acá también dio la razón. Pinche Antonio, one more time, I won't. Pues eso. Esto pasa mucho en los pinos. Cuando tú estás haciendo el pinzado de los pinos, en la parte apical dejas solo dos pares de acículas. En la parte intermedia dejas tres pares de acículas. Y en la parte baja, que es la más débil y la más susceptible de debilitarse, dejas cuatro pares de agujas o no quitas ninguna. Con eso lo que estás haciendo es restarle mucha fuerza de aquí y promoviendo que esta parte se desarrolle más fuerte. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo. Porque este árbol así lo necesita. Este árbol es un árbol con mucho vigor apical. Los ficus normalmente lo son los microcarpas. Hay otras variedades que son más rastreros, como los que venden como pandas. Green Island, Green Emerald. Esos suelen tener, son rastreros, suelen tener mucha caída hacia abajo. Porque caerá hacia arriba ya. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora mismo es bajarle esta rama para que el sol le dé mejor y todo. Voy a ponerle esta alambre, aunque es gordo. Pero... Así me quito de problema. ¿Lo puedo anclar a la raíz? Yo lo iba a anclar en el agujero de drenaje mejor. A ver si puedo. Sí. Esta maceta es de Rivera Garden. Porque tienen la costumbre de poner abajo la numeración del código. Porque hace tiempo la gente te cambiaba las pegatinas de las macetas. Y de los bonsais. Entonces ellos, debajo, tienen la numeración escrita rotulador impermanente y así no hay forma. Vamos, se la puedes cambiar, pero vas a tener un ridículo espantoso cuando llegues a la caja. Entonces. Voy a bajarle esta rama. Como el alambre se me ha quedado largo, porque es una patología mía, la de los alambres largos. Se llama alambra largitis. Pues voy a aprovechar para alambrar un poco esta rama. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ahí! ¡Ah! Se me cogen los músculos de la espalda y del cuello. No se pueden tener tantos músculos. ¿Veis? Pues esta rama, mucho más baja, mucho mejor donde va a pared. ¿Qué suena por ahí? Que me está friendo. ¿Veis? De esta forma tan sencilla estoy dándole mucha más fuerza, mucho más protagonismo a la Ichi Noeda. Y si os fijáis, aquí no pinzo. Esto no lo corto. Esto lo dejo para que cojan mucha, muchísima fuerza. Donde sí corto un poco y freno el crecimiento es aquí. Porque es que aquí se me va ya demasiado. ¿Os acordáis del rótulo de árboles que se me van de las manos? ¿No te acuerdas? Pues míralo, por cierto, en el lugar. Pues eso. Esto ya no hace falta aquí. Y esta rama de aquí... Volvemos a lo de siempre. David, ¿la Ichi Noeda es la rama más baja? No, la Ichi Noeda ahora mismo aquí es la segunda rama. La primera sería esta. Pero esta es la Ichi Noeda. ¿Por qué es esta la Ichi Noeda? Porque entre esta rama y el lápice tenemos el diseño total del árbol. Este árbol está un poco plano. Voy a adivinar. Y supongo que el anterior propietario lo tenía en una estantería contra una pared o algo así. Eso me ha pasado a mí muchos años también. Y ahora lo que voy a hacer es esta parte de aquí. Como veis que la espalda está muy chata, que tiene que tener más profundidad. La voy a poner orientada al sur, que es donde tiene más sol. Ha estado abonado con... A lo nuevo coro, juraría. No lo sé. Ha estado abonado hasta hace poco. Y está muy bien, es muy bonito. Es un árbol muy sencillo, muy etéreo. Etéreo quiere decir que se escucha por la izquierda y por la derecha. Es un árbol muy guay, muy guay. Es la belleza de lo simple, ¿no? Un árbol sin alardes y sin grandes homenajes de nada. Es un árbol bonito, delicado, simple, sencillo, minimalista. Clásico, tradicional. Esto es guapo, en verdad. Tiene muchos higuitos. Y eso es una señal de salud magnífica. Y aparte, es una variedad de ficus microcarpa. Que es el mismo que trae elo a los talleres. Y es una variedad que a mí me gusta mucho. Y que pretendo no caerme y luego conservarla si no me caigo. Pretendo conservar esta variedad. O sea, lo que voy a hacer, por supuesto, es esquejar todo esto. Para intentar sacarlo adelante yo. Y si no saco adelante los esquees, pues me quedo con el árbol madre. Así es. Yo me lo he dicho, yo me lo como. Habéis escuchado de que el que parte y reparte, pues eso. Pues si, oye. Que lo quiero de planta madre, pues lo planto en el suelo. Y ya está. Y lo tengo ahí para hacer grandes cosas. Oye, pues un vídeo sencillo. Pero el mensaje que lleva intrínseco. De intrínsecar de toda la vida. Es que tienes que tener un equilibrio entre engordar el árbol y debilitar la parte de abajo. ¿Es importante dejar ramas de sacrificio? Sí. Eso va a hacer que el árbol engorde, que coja vigor. Y que cierre cicatrices que pueda tener, marcas de alambre, etc. Pero, tienes que estar siempre vigilante, que no debilite las ramas de abajo. Esta rama está bien, ahora va a estar mucho mejor, pero esta ya está flojilla, flojilla. Entonces, ahora frenando el crecimiento aquí y no tocando esta parte de aquí, equilibramos el vigor del árbol en una forma triangular, donde, no quiero decir debilitar, Pero bueno, le quitamos mucha fuerza de arriba y le damos mucha fuerza abajo. Ese es el mensaje de este vídeo. Un abrazo, muchísimas gracias por estar ahí aguantando mis sandeces y hasta el próximo sandez vídeo. ¿Sandoso? ¿Sandeoso? ¿Sandiso? ¿Sandivit? No. 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 Gracias por ver el video.